¡Ya es viernes! ¡Viva México! El día de hoy vamos a celebrar a México Y tal vez ustedes digan ¡Ay, Sandy! ¿Por qué vamos a celebrar a México? ¿Por qué vamos a celebrar? La corrupción, la inseguridad, el machismo ¿Qué vamos a celebrar, Sandy? Y yo les digo que sí, hay cosas malas como en todas partes ¿No? Nadie es perfecto, lo siento, perdón Sí, yo sé, yo sé que México tiene problemas Como todos los países Pero también México, mi México lindo y querido Aparte de lindo y querido, es hermoso Así que aquí te van 10 razones por las cuales México es chingón Número 1 La gastronomía mexicana es la más destacada del mundo Desde el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO Como patrimonio inmaterial de la humanidad Q-Ups Q-Ups Además, existen varios chefs mexicanos en el mundo Que sus restaurantes tienen varias estrellas Michelin Oye, Sandy, ¿qué son las estrellas Michelin? Pues las estrellas Michelin son como el premio más chingón de la gastronomía Número 2 México es el principal exportador de cerveza en el mundo Obviamente Pues una de cada cinco cervezas que se exportan en el mundo Es mexicana Número 3 El aroma de México es la vainilla ¿A qué huele, Vénico? A vainilla Exactamente Vamos a celebrar a México Vainilla ¿Pero por qué, Sandu? ¿Cómo que es mexicana? La vainilla producida principalmente en Veracruz y Puebla Se le conoce como vainilla de Papantla Pues fue en dicha ciudad de Veracruz Donde los españoles conocieron esta orquídea por primera vez ¿A qué huele? A vainilla, Sandu Se me antoja, perdón Número 4 México cuenta con varias especies endémicas ¿Qué? Existen especies de flora y fauna que son originarias de México Ya que nuestro país tiene las condiciones específicas para su desarrollo Algunos animales que habitan nuestro territorio de manera exclusiva son El ajolote y el ocelote El ajolote está muy bonito y lamentablemente está en peligro de extinción Por favor, cuidemos a nuestros animalitos Y entre las especies de flora tenemos el agave azul y la palma de Guadalupe Como la béisbol Número 5 En México existen más de 60 lenguas o idiomas La principal de ellas es el náhuatl con alrededor de un millón de hablantes Además de que el español mexicano cuenta con muchas palabras derivadas de ese idioma Como chocolatl Número 6 El albur solo existe en México Se trata de un juego de palabras con doble sentido relacionadas a lo sexual Se distingue de otros juegos similares porque es el enfrentamiento verbal entre dos personas Tiene antecedentes prehispánicos Y así como se le identifica como una forma de ingenio característica de la cultura mexicana Obviamente también se le ha criticado por cuestiones machistas y sexistas Aunque una de las principales exponentes sea una mujer conocida como la reina del albur A ver si ya te vienes Ay, muy mala, perdón ¡Viva México! Número 7 Paola Longoria es la mejor raquetbolista de todos los tiempos Ranqueada en el número 1 de la organización profesional de raquetbol femenino Como parte de la Federación Internacional de Raquetbol Ha ganado 3 campeonatos mundiales en 2 categorías Individual y en pareja Ay, qué padre Tengo que ser chingona en todas Mmm, otro albur ¡Chingona en todas! Número 8 El arte de México sigue dando de qué hablar Alrededor del mundo todos conocen a Frida Kahlo o a Diego Rivera Pero si de arte contemporáneo se trata Los mexicanos siguen destacándose en el extranjero Con exposiciones en los museos más prestigiados a nivel internacional Como el veracruzano Gabriel Orozco o Minerva Cuevas de la Ciudad de México Número 9 Tenemos unos chiles que se consideran 100% mexicanos El primero de ellos se le conoce como chile habanero y viene de la península de Yucatán Por años fue considerado el chile más picante El otro ejemplo es el chile de árbol que se produce en una zona llamada Yagualica El poder de la mente, ya me picó Y como chiles destacados también tenemos el chile de Zague, el de David Cepeda Y el del hijo de Bárbara Mori Que la verdad son unos chiles muy increíbles Número 10 ¿El chocolate es mexicano? Hay algunas polémicas de que si el chocolate nació o no en el México prehispánico Pero es un hecho que el cacao Que es una semilla con la cual se elabora cualquier tipo de chocolate Se ha cultivado en muchas culturas mesoamericanas desde hace mucho tiempo atrás Y que los Olmecas fueron los primeros en cultivar esta semilla y degustarla como bebida Y eso nos lleva a nuestro punto sorpresa Una de las razones por las cuales México es chingón Es porque tenemos a Thalía Me escuchan Me oyen Me sienten Thalía es nuestra Kim Kardashian Tienes su línea de ropa, tienes su maquillaje Está casada con Tommy Motola y vive en Manhattan Una mexicana exitosa, chingona Y sobre todo orgullosa de ser Marimar ¡Au! Costeñitazo Y pues estas fueron las razones por las cuales hay que celebrar a México ¡Viva México, amigos! Por favor, dejen aquí en los comentarios otras razones por las cuales hay que celebrar a México Y también, por favor, compártanme gente excepcional Gente que ustedes digan ¡Qué chingón tener a este amigo mexicano! Porque es una chingonería Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Si les gustó, denle un dedo arriba Y si no, no quiero sus dislikes ¡No! Los amo como una canción de amar, bebé Y yo los estaría viendo tal vez el próximo... ¡Viernes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El arte de México sigue dando de qué hablar El arte de México... ...de nuestro país ¿Por qué te ríes? Es que fue tan natural Que la risa y que la risa con el cactus Mico está teniendo una risa con el cactus artístico Mico está teniendo una taca de risa con el cactus artístico Mico o cubrimos y no cConcimiento